Aplausos 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 que te abonaba a otro cielo y de nadie me ha tocado darme control más río que ahí ya pero así que ven déjame entre la luz no quiero nada si estuviera aquí va a ser lo tomaría la primera vez que ofrece para que yo aquí me quede pero sin la patrilla lo que ganaría lo que ya fue no será ya no vuelvas a buscarme no te digo nada para llevarte que con ti me dejaste me dejaste y te aborabas lo quiero y te dejaste que hablar Gracias por ver el video